Hace poco armé esta PC Streamer con componentes no muy exagerados y algunos reciclados. Entre ellos una fuente de poder que dejé de usar porque me dio problemas en el pasado, pero que después volvió a darme problemas con este PC. Básicamente la fuente de poder apagaba frecuentemente la PC y la reiniciaba, lo que me obligó a dejar de usar la PC Streamer por un par de días, un evento desafortunado, la acababa de armar. Si bien la PC tiene algunos detalles que pueden mejorarse y que mejoraré más adelante, este es uno que de plano ni me permitía usarla. Por lo que decidí cambiar la fuente de poder por otra que tenía en mi casa desde hace tiempo. La fuente de poder de 400 watts, 80 plus bronce de Game Factor. Una fuente de poder de las más básicas que podemos encontrar y que venía con el primer PC Gamer que compré para el canal. Pudo alimentar sin problemas aquella computadora con un Ryzen 5 de primera, una GTX 1050 Ti y después una GTX 1660. Pero ponerla con esta considerablemente más potente puede parecer una locura. Incluso en Instagram la mayoría votó porque estoy loco. Es porque soy prieto. Claro que ya tenía algunas referencias para darme cuenta de que hacer esto no es algo tan descabellado. Por ejemplo, he visto bastante que las computadoras personalizadas y preensambladas por las marcas suelen tener fuentes de poder y adaptadores de corrientes que, al menos con las referencias promedio del PC Gamer, pueden parecer muy cortos. Por ejemplo, en algunos videos del conocido y respetado Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estas computadoras tienen componentes de gama alta y son alimentadas por adaptadores o fuentes de 400 watts o menos. 400 vatios. De 330 vatios. De 230 vatios. Creo que cualquiera diría que es poco para ese hardware, pero las fuentes fueron elegidas por ingenieros. Tal vez nuestra idea del consumo energético es imprecisa. Antes de continuar con el bello video que estás por presenciar, déjame darte el mensaje del patrocinador que podría interesarte. UCD Case es una tienda de claves OM para activación de software y juegos. En este caso nos ofrecen Windows 10 por 16,80 dólares, pero con el código Y20 tienes 20% de descuento, dejándolo solo en 13,44. Igual con Office 2019 Pro Plus. Con el código Y20 tendrás ese 20% de descuento. Espero que te sirva. Links en descripción y seguimos con este jugoso video. Una manera de calcular el consumo de un PC sin ponerlo a prueba es con las calculadoras de watts online, dedicadas a sumar el consumo de distintos componentes. Las dos calculadoras que me permitieron poner mi configuración exacta de hardware, que les recuerdo es Ryzen 5 3600, RTX 2070, refrigeración líquida All-in-One de 360 milímetros y 16 GB de RAM DDR4, dieron como resultado un consumo total de 328 watts en la primera y 373 watts en la segunda. En ambos casos menos de 400 watts. De todos modos, no es recomendable tener una fuente de poder que esté constantemente a su máxima capacidad. Reduciremos su tiempo de vida útil. Y en caso de que los componentes excedan esa capacidad máxima, el equipo simplemente se apagará y no le importará que estés en tu clase online. De ahí dependerá de tu suerte si es que quiere volver a encender o no. Pero bueno, los componentes ni siquiera están siempre a su máxima capacidad, consumiendo el máximo. De ser así, tal vez yo hubiera tenido problemas antes, pero ahora que lo pienso, nunca he visto esos componentes al 100%. Por ello, se me ocurrió que sería buena idea monitorear el consumo de mi computadora para saber exactamente cuánto consume con los usos que le doy. Hacer streaming y jugar. Esto para ver en realidad qué tan seguro estoy y tener una buena referencia de consumo energético. Estas fuentes de 400W, 80+, son de las más baratas que podemos conseguir en casi cualquier tienda. Si este hardware en realidad no le exige constantemente su mayor capacidad, entonces el hardware más modesto tampoco. Creo que eso le dará seguridad a más de uno. Para poder medir el consumo, tenía en mente adquirir una fuente de poder ROG Thor. Es épica. Pero en realidad hay una manera más económica de hacerlo. Compré este económico medidor de consumo en Amazon. Se usa como intermediario entre la toma de corriente y el cable de alimentación. Nos dirá cuántos watts está consumiendo el PC completo en tiempo real. Incluyendo la energía perdida en calor de la fuente de poder, claro. Para saber cuánta energía está llegando a los componentes hay que restarle un 18%, que es un aproximado de lo que se perderá en calor dentro de la fuente. Al encender el PC, el consumo es evidentemente bajo. No hay algo que meta carga en los componentes de manera significativa. Viendo videos y en general dándole un uso casual, estás muy lejos de llegar a un consumo preocupante. Rara vez pasa los 200W de consumo. Pero creo que todos queremos ver lo más pesadito. Correr juegos. En este caso haré la prueba con Fortnite, porque uno es un juego flexible en calidad gráfica y en tasa de FP, y dos es uno de los juegos que jugamos en el stream. Hasta me da vergüenza probarlo, no estén chingando. Lo probaré en 1080p, gráficos competitivos y los FPS ilimitados a 240. El monitor que uso es de 240Hz. En el lobby evidentemente no hay problema. El consumo todavía no se eleva significativamente. Se mantiene alrededor de los 200W. Pero miren que tanto el procesador como la tarjeta gráfica están usando un pequeño porcentaje de su capacidad. Menos del 50% en ambos casos. Dentro de la partida veremos la realidad. Cargó el mapa y el consumo apenas llegó a 300W. El porcentaje de uso de los componentes aún no se acerca al máximo. Pero no esperemos eso en juegos. Creo que este procesador de 12 hilos nunca usará el 100% en juegos. Recordemos que la mayoría de juegos no necesitan ni aprovechan tantos hilos. La gráfica alcanza sin mucha dificultad altas tasas de FPS. Podría esforzarse más para llegar a los 240 FPS. Pero esto ya depende de la optimización de Fortnite. Jugando con estas configuraciones y con una buena fluidez, el consumo rara vez superó los 300W. Morí muy rápido, pero ahora me siento mejor sabiendo que no le hago la sobreexplotación a mi fuente de poder. Como Fortnite es un juego un tanto flexible, podemos intentar sacar algo más de energía de la fuente de poder poniendo los gráficos en épico. Lo cual seguro exigirá más rendimiento y jalará más energía. Rara vez juego con esta configuración y creo que de hecho no la he probado con este PC. No se preocupen, no puede explotar. Configuré los gráficos en épico y en cuanto di clic en aplicar, el consumo bajó. No, espera, no había cargado bien. Llegó a 387.8W de consumo. Casi alcanza los 400W. Ah, pero ¿qué crees? No hay ningún problema con esto. Esta es la razón por la que resubí este video. Había que corregir esto. En realidad la fuente de poder puede tomar más de 400W sin problema. Si este paradito llegase a mostrar más de 400W no significa que ya valió. Solo que la fuente está tomando energía extra para compensar la energía que se perderá en calor dentro de ella para que así puedan llegar 400W completitos a los componentes, en caso de que los necesiten, claro. Aunque parece que no. El consumo se mantuvo casi siempre arriba de 350W. Y es que ahora sí le dimos toda la carga a la GPU. Cada fotograma es más pesado para ella. Lo cual la hará subir de uso incluso reduciendo el número de cuadros por segundo, pero aumentando inevitablemente el consumo. Esto puede ser preocupante porque si llega a haber un pico de consumo donde se supere la capacidad de la fuente de poder, pues todo se va a la caca. Puede ser posible al menos porque algunos componentes pueden dar mucho más, pero hasta ahora no ha pasado algo cercano a esto. Y de ese pico de 387W solo llegó un 82% a los componentes. Haciendo el cálculo de la certificación 80 Plus Bronze, llegaron unos 317.9W a los componentes. Por ello ya no le creo tanto a la primera página que dijo que mi configuración consumiría un máximo de 328W. Definitivamente los componentes pueden consumir aún más. Ok, al menos no es una fuente genérica. Puede que esta fuente tenga mejor protección que una fuente genérica. Bueno, aunque no supere ese límite y se apague, cuando la fuente trabaja más, se calienta más y agota más rápidamente su tiempo de vida útil. Si tú crees que podrías estar en una situación como esta, la solución que se me ocurre para evitar un desastre sin gastar en otra fuente de poder es simplemente limitar los FPS. Mira lo que sucede cuando limito el juego a 60FPS. El consumo baja 100W instantáneamente. Limitando los FPS por debajo de lo que puede dar nuestro PC, limitamos el número de órdenes que manda el procesador y el número de fotogramas que renderiza la gráfica. Dependiendo del trabajo que se ahorren, bajará su uso y su consumo. ¿Y ahora qué pasa si pongo los gráficos competitivos? Que son los gráficos bajos, salvo algunas excepciones. Pues el consumo baja otros 100W. Le quitamos aún más carga a la gráfica y tal vez un poquito al procesador. Tampoco es necesario tener la fuente de poder tan holgada, y en este caso esto es perjudicial porque no estaría aprovechando mi monitor de 240Hz, pues tengo el juego limitado a 60. Pero creo que mostrar esto hará entender y ayudará a más de uno. Bueno, finalmente el máximo trabajo que le exijo a este PC es correr mis juegos en stream. El streaming en 1080p y 60FPS es trabajo extra. Al menos Fortnite en gráficos competitivos y el streaming de OBS con el codec N-Bank no lleva consumos de energía peligrosos. Seguramente un juego más exigente sí que me metería en un problemón. Por ello no lo intentaré hasta que no cambie esta luchadora fuente de poder. O tal vez sí. Si quieres ver más experimentos con este aparatito mostrando el consumo de la computadora en otros escenarios, pues coméntamelo por favor. Igual estoy muy verde en este tema, así que no exageren. Ya veré si es necesario cambiar esta fuente de poder pronto. Al menos con estas pruebas parece que no. Si fuera una fuente genérica, al menos se me ocurre que como tiene menor eficiencia energética, perdería mucho más en calor, se calentaría más y moriría poco a poco. Aunque por otro lado, el tener una fuente con certificación 80 Plus y muy holgada tampoco garantiza que todo irá genial. Les pongo como ejemplo esta Cooler Master que me ha durado menos que esta Game Factor. Aunque bueno, ya para definir esto entramos en detalles que solo un experto podría responder. Oye, ¿y cómo saber cuando una fuente de poder está mal o se descombone? Dejando de lado las cosas obvias, conozco algunas maneras de identificarlo. Por ejemplo, si la computadora se reinicia muy seguido o si huela quemado. Cuando de plano ripeo, ni siquiera mandará energía a los periféricos. Recuerda que un periférico con lucecitas conectado a un USB 3.0 debe seguir recibiendo energía, aunque la PC esté apagada. Llegamos al medio millón de suscriptores. Ese es el primer video que subo después del medio millón y es todo gracias a ustedes. Así que me siento agradecido y quiero recompensar a la comunidad. Pero antes les quiero mostrar el canal de David Exoplay. Los primeros 10 segundos de hoy. Hace gameplays producidos, pero lo que a mí me llamó la atención es que me resulta relajante e hipnótico. En el sonido del teclado y el mouse le ayuda mucho. Ayudémoslo a llegar a mil subs. También el canal de Escapados, el cual también sube tutoriales y gameplays. Vi un tutorial suyo al que le fue muy bien de cómo optimizar Fortnite. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traemos la solución a todos sus problemas. Si ya estás cansado de jugar el Fortnite. Finalmente, uno que considero que es de los mejorcitos. Hace videos de tops y curiosidades. De esos que podemos ver y entender todos. Siempre muy interesantes. Hey, ¿qué tal intercuriosos? Yo soy Brandon X. El pentágono desclasifica y confirma que existen los ovnis oficialmente. Bueno, ahora sí. Ustedes decidirán qué les gustaría que sortee para celebrar el medio millón de subs. Cuando publique este video habrá una encuesta en la comunidad del canal con las siguientes opciones. Tarjeta gráfica de gama media alta. Depende para cuál me alcance. Porque sí, lo tendré que poner yo con mi bolsillo. Porque no me apoyo la tienda. Algunos teclados gaming para varios ganadores. Juegos de PC o una semana de videos diarios. La otra vez ganó la semana de videos diarios. Y al final sí que pude con la semana de videos diarios y todos salimos ganando. Así que bueno, ya sabes. Deja tu like y suscríbete si quieres ser millonario. No te olvides de votar. Y te cuidas, te bañas. Chao.